¡Suscríbete al canal! Así es, se quedó el cuadro de Paul Vélez, un elenco que es... ...la defensa de Peñafiel, la gana Caicedo lo mira que va ingresando ahí el jugador Valencia... ...y con un potente remate manda la pelota al fondo del arco y de esta manera se pone la primera... ...técnico universitario tiene uno, Liga de Loja 0... ...una excelente definición del jugador Kevin Valencia, buen recorte, hace un amague hacia adentro... ...busca su perfil, el derecho defensiva es donde debes, si estás complicado, rechazar con fuerza... ...y se viene nuevamente técnico universitario, va a probar, ¡qué remate! ¡Qué potente remate del jugador de técnico universitario nuevamente llegando! Es Kevin Valencia con pierna derecha y la respuesta espectacular también del portero Joel Solórzano... ...tuvo la segunda técnico universitario, Rafa. Solórzano se está convirtiendo en figura. Tiro de esquina, la bandera del córner alienta, la esperanza de gol, el centro, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! De Charles Humélez. Poner la cabeza y poner la segunda para técnico, lo deja en solo, nadie lo marca, Charles Humélez... ...y pasa a ganar técnico universitario, 2 por 0 ante Liga de Loja. Es un muy buen centro el que ejecuta el jugador Marcos Mejía. Llega solo, no hay marca, primer error de tener un buen juego aéreo, también tiene un buen remate de distancia. Centro de Mejía, cuidado, se viene la tercera, Caicedo. Se la pierde el jugador Jefferson Caicedo. El centro de Mejía y la pierna izquierda que la mete, pero se va muy alto, muy cerca el rodillo de ponerla. La banda izquierda va a levantar el centro, ¡cuidado! ¡Gol! 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 Sí, el jugador Vivero para poner la primera. Uno tiene Liga de Loja, 2, técnico universitario. La sorpresa de Vivero, llega muy por detrás de todos, por eso es que le gana la posición al jugador Tutalcha, que trataba de llegar a la cobertura desde la izquierda, pero el jugador Vivero recorrió cerca de 20 metros para llegar al encuentro con la pelota. Tan molesto, habíamos dicho... Aparece que va a ser directo, ordenado el portero Valencia. Se da la orden. Le va a pegar, aparece Mina, ¡el arco! ¡Oh! ¡Qué buena atajada del portero Vivero Valencia! Manda la pelota por un costado. ¡Ah! El balón se detiene, pero la pasión no para. ¡Espectacular! El árbitro busca la mitad del terreno de juego y dice que no va más. Y aunque quisiéramos que fuera eterno, termina el partido.